Retoño Mío Esta es la bendición de tu madre Nunca olvides a Dios Ni un momento Adorando por siempre Al Señor del Universo Oh my heart This is your mother's blessing May you never forget God Even for a moment Worshipping forever The Lord of the Universe Retoño Mío Esta es la bendición de tu madre Recordando a Dios Todos los errores son purificados Y todos nuestros ancestros Son acogidos Y salvados Siempre canta el nombre de Dios Jara Jara Dios está en tu interior Dios es infinito Que el verdadero gurú te sea amable Que ames estar en compañía De santos Que tu prenda de vestir Sea la protección de Dios Que tu sustento sea el canto De la alemanza de Dios Bebe en lector del nombre de Dios Y vive una larga vida Que la meditación en Dios se traerá Dicha incesante Que el amor sea tuyo propio Y tus deseos Se cumplan Que la preocupación Que la preocupación Nunca te consuma Haz de tu mente El abejoro Y que los pies del lodo de Dios Sean la flor Oh sirviente Nanak Hata tu mente De esta manera Como el Kabilán Encuentra la gota De lluvia Y prospera Como el Kabilán Encuentra la gota De lluvia Y prospera De lluvia Retoño Mío Padre Esta es la bendición De tu madre De mi sangre Nunca lo dices a Dios Ni un momento Regresa el mundo Recortando a Dios Todos los errores Son purificados Y todos nuestros ancestros Son acogidos Y salvados Siempre canta en nombre de Dios Jare 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 Dios está en tu interior Dios es infinito Que el verdadero curute sea amable Que ames Estar en compañía De santos Que tu prenda de vestir Sea la protección de Dios Que tu sustento Sea el canto De la alemanza De Dios Bebe el lector Guarda el nombre de Dios Y vive una larga vida Que la meditación en Dios Te traiga Dicha incesante Que el amor sea tuyo propio Y tus deseos Y tus deseos Se cumplan Que la preocupación Nunca te consuma Haz de tu mente El abejoro Y que los pies Del lodo De Dios Sean la flor Oh sirviente Mala Ata tu mente De esta manera Como el Cabilán Encuentra la gota De lluvia Y prospera Como el Cabilán Encuentra la gota De lluvia Y prospera Como el Cabilán Encuentra la gota De lluvia Y prospera